Bienvenido. Empecemos por... Después vamos a Cintia y a todas las cosas que escuchaste. Hoy son tema del día en varios programas. ¿Te separaste hace cuánto? ¿Cómo fue la separación? Sí, bueno, mirá. En principio a mí me cuesta mucho hablar de esta situación porque entiendo que es exponer a mis hijas. Me avergüenza un poco la situación. Pensé que el tema iba a pasar. No pasa el tema, es como que sigue. Va creciendo. A mí me da muchísima vergüenza. Yo fui papá a los 23 años de Pilar y siempre trabajé para que mi hija se sienta orgullosa de mi paternidad para con ella. ¿Cuánto tienen? 12. Tiene Pili y yo creo que estoy haciendo bien el trabajo con ella y me estoy esforzando en eso. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu ex mujer? Pasa que Pilar es... La mamá se llama Yelen, que estuve 10 años cuando era muy chico. Fui padre a los 22. Me separé ella a los 25. Con Daniela, que es mi ex mujer, que es la mamá de Elena y Olivia, estuve 6 años, casi 6 años, que es una mujer que es una gran mujer, que la verdad que me regaló lo más lindo que tengo en la vida. Es una mujer que tuvimos pasajes muy lindos en la relación, pero que yo tengo una mirada de los vínculos distinta quizás a la de ella. Yo no soy del mandato de que una decisión es para siempre. Para mí las relaciones o se abandonan o se construyen. Y a veces uno la abandona inconscientemente, sin querer, de manera involuntaria. Uno se aboca al trabajo, uno se aboca a la maternidad. Pueden ser múltiples los factores. Acá no hubo una situación de traición o de maltrato. Lo que me hizo sostener mucho tiempo la relación con Daniela es primero que es una gran mujer, es una gran persona. Yo creo que en un momento, muchas veces la miré y le dije que ella ahora quizás iba a tener bronca, pero después iba a resignificar mis palabras. O sea, fue una charla que ustedes venían teniendo. Sí, hace por lo menos dos años. Por lo menos dos años. Porque lo conocía, yo lo conozco a Roberto, me lo presenta César Carosa, me lo recomienda, justamente para el caso de Rocasal. Uy, eso que ganamos, Rocasal, por si no lo recordaban. Que duró, no sé cómo lo ganamos. Dos años más o menos. Dos años y pico, ¿no? Creo que siguen apelando. En esa instancia, a Dios le van a ir a pedir ganar el juicio. Entonces, lo conozco a Roberto. Tuvimos una charla en algún momento. El caso. Y en el transcurso de estos dos años tuvimos varias reuniones por Rocasalvo y las audiencias y que había que declarar. Y que también pandemia, todo un quilombo tremendo. Entonces nos íbamos encontrando en café y muchas veces me has comentado, ahora no estoy viviendo en mi casa, porque yo ponía una foto con él. Y me escribían 20 minas, me decían, qué bueno, está todo abogado, le quiero dar, no sé qué. Y así surgió la charla y en alguna de esas veces me dijiste, yo no estoy con mi mujer. El punto es que acá me preguntaron muchas veces sobre... O sea, fuiste y a esto quiero ir. Fuiste y viniste. Fui, fui, vine, claro. Porque, a ver, yo tengo que explicar esto porque me lo preguntan. Yo en mi casa se vivía un ambiente muy lindo con mis hijas. Nosotros, o sea, éramos dos compañeros de crianza, pero abandonamos la pareja. Entonces, la familia sostenía a la pareja. Y para mí funciona al revés. Para mí la pareja tiene que sostener la familia y para mí es un contrato que debe renovarse. No voy a decir todos los días porque es una exageración, porque uno está abocado al trabajo y a las cosas que tiene que hacer, pero sí. Sí, cotidianamente. Tiene que conquistarse y con lo que no conquistás de a poco se va dejando de lado y se va abandonando. Y se perdió la pareja. Yo creo que sí y yo lo que tuve, quizás lo que pasa ahí es que hay distintos tiempos. Quizás ella tuvo sus tiempos y me dijo, mirá, yo quiero trabajar. Y yo dije, mirá, yo te senté a hablar 50 veces. O sea, yo 50 veces te dije, hagamos una escapada, vamos a cenar, hagamos algo por nosotros, vamos a construir, porque esto es una cuestión de construcción. Cuando se va al enamoramiento uno construye o abandona. Entonces, desde ese lugar, yo creo que fui un hombre sincero, por eso me afecta mucho, teniendo tres hijas y sabiendo de que soy un hombre sincero, de que se hable de infidelidad, porque yo sé que cuando mis hijas crezcan, incluso a Pili, que tiene 12 años, que escuche que yo traicioné a una mujer. Y eso no porque yo sea el hombre más fiel del mundo durante toda mi vida, sino porque yo sufrí mucho la separación de la moda de Pili, alejarme de mi primera hija. Entonces, yo no me sentí un papá para ser un papá medias. Yo quería, y ahora, alejarme y alejar a Pilar de sus hermanas, y a ver, me tuve que sentar con mi hija a decirle, Pili, a ver, fracasamos de vuelta. O sea, yo te subí a un proyecto, tuviste hermanas, la pasábamos bárbaro, el ambiente era buenísimo, pero yo me siento que es una agonía eterna, porque yo necesito algo como hombre, como pareja, y también entiendo que ella seguramente habrá tenido un amor mediocre de mi parte hacia ella, porque yo, o sea, hay algo que se abandonó. Ahora, entiendo que la incertidumbre para con ella de lo que se le viene, yo siempre le dije, mirá, yo me voy de la casa, vos seguís igual. O sea, vos no vas a tener que cambiar tu vida, que salir a buscar, simplemente... O sea, no tienen una disputa económica. No, no, no. Como encima vos te decas a eso también. De hecho, cuando se vaya a Ventura, cuando se vayan los productores, cuando se vayan los filtro chat, voy a estar yo, que soy el padre de esas nenas, y voy a ser un compañero de crianza siempre. Cuando se vaya a la bronca, que yo la entiendo a la bronca, y la entiendo perfectamente a la bronca, y entiendo que uno quizás quiere intentar un poco más, o dice, bueno, intentemos... Y a ver, yo no puedo evitar la hipocresía en mi vida, no tengo ni relaciones de amistad, ni relaciones por conveniencia, y mucho menos, digamos... Hoy hablé con la mamá de mi primera hija, de Pilar, y le dije, para mí en realidad lo que hago yo es una manera de vivir, o sea, yo no puedo vivir en una situación, digamos, hipócrita, donde no tenés, o sea, un contacto, digamos... No tenés una relación, lo que tenés es una familia. Entonces, yo no quiero cargar en la espalda de mis hijas la infelicidad de los padres, porque después se van a ir los hijos. Y yo te voy a mirar a los ojos y vamos a decir que hicimos todos estos años. ¿Cómo se llama tu ex mujer? Daniela. Daniela, vos te sentaste con Daniela un día, dijiste, la pareja determinó, yo me voy. ¿Una vez no? ¿Unas cuantas? Sí, muchísimas veces durante años, por eso digo... ¿Y lo aceptaba o te decía no? No, no, ella no acepta. Daniela es una... Intentémoslo, sigamos... Daniela es una excelente mujer. Es una mujer brillante que va a encontrar seguramente un hombre mucho mejor que yo. El punto es que ella... Ahí nos poníamos a trabajar los dos, pero ese trabajo duraba 15 días. La parte que no entiendo es por qué está tan enojada. No, bueno, ella está enojada... Porque obviamente ella le escribe a los colegas y le mandan los chats entre ustedes. Ella, a ver, yo entiendo que ese es un... A mí me avergüenza un poco, digamos, el leer... Pasa siempre, igual, en todas las separaciones. Sí, claro. Sí, sí, está bien. Pasa que cuando vos pones a tus hijos, digamos, porque a mí esta guerra yo pierdo, pierdo. O sea, yo no hay forma de que gane. A mí me mandan los productores, che, ¿querés que deje un mensaje? ¿Y para qué? ¿Para lastimar a la mamá de mis hijas? ¿Para decir que tengo razón? Si yo, o sea, ella lo sabe, yo lo sé, nos sentamos 10 millones de veces. El entorno lo sabe. Tiene dos padres, son grandes padres, son grandísimos abuelos. O sea, nos vieron todo el entorno. ¿A quién le quiero mostrar que tengo razón sobre un chat? O decir, yo creo que la situación de bronca la puedo entender. Es una situación también de frustración cuando uno fracasa. ¿Te sorprendió qué reacción así ante la separación? Es que yo, a ver, mi relación con Cintia empieza hace muy poquito. Entonces, yo lo que hice es, le dije a Cintia, mirá, yo no puedo estar escondiéndome. Yo le tengo que decir a ella. Pero pará, se pudrió ahí. Cuando ella se entera que estaba con Cintia. A ver, yo me llamo por teléfono. Yo tengo un viaje a San Luis. Yo subo una, respondo una historia, digamos, de que estoy separado. Y cuando ella me llama, yo creo que es justo decirle a ella y no jugar con el tiempo y con sus expectativas. Después, si yo quiero volver y ella no quiere, bueno, listo. Pero tenés que arriesgar. Y lo justo es justo. Entonces, yo a ella le dije, mirá, yo no estoy para volver. Estoy para acompañarte en una relación que se va a transformar. Te voy a querer, me regalaste años hermosos de tu vida, los agradezco. Pero ya no, o sea, hay algo que digamos emocionalmente. Yo creo que una persona muchas veces a lo que siente, no puede, no podés dominar lo que sentís. Lo que podés dominar es la sinceridad que tenés para con eso. Si yo hubiera querido mentir, hubiera quedado un año, o lo hubiera hecho, si dicen que estuve con Cintia, hubiera esperado seis meses, un año de haberme separado. Tenerlo oculto mucho tiempo. Claro, yo lo podría haber hecho, si dicen esa hipótesis de que no, en realidad. Yo, a ver, jamás, la única vez que hablé con Cintia de manera, digamos, personal, fue hace poco que le dije lo que me pasaba con ella. Ella estaba celosa de Cintia. Bueno, pero eso es natural, eso es algo que puede ser natural. Eso no, eso era para ver por los ruidos, digamos, por ruidos del contexto. Es Cintia Fernández, ¿no? Es que está saliendo con una abogada, con una colega, con una médica. Cintia Fernández, que es súper pública, que es una bomba. Además, y que se mezcla esta situación que era, que es, o era, no sé, tu representada. Ya terminó el tema con Federico. No, no, tenemos una canción. No, tenemos otra canción. Vos tenés el abogado de ella en varios temas, de Cintia. Sí, sí. ¿Los celos te los planteabas siempre o empezaron ahora a partir de...? Yo esas cosas, a ver, te voy a ser franco, Ángel. Yo te tengo muchísimo aprecio, por eso hablo con vos. Pero a mí me incomoda mucho hablar de una persona que me dio tanto en la vida. Porque me dio, me regaló años hermosos. O sea, tuvimos pasajes como todas las parejas. Además, yo incluso, muchas veces se daba la charla con sus padres y yo decía, yo no quiero hablar de... ¿Se conocían ellas? ¿Cómo? ¿Se conocían? No, no, no se conocieron. Sí hablaron en alguna oportunidad, que tuvimos una situación en casa y creo que se mensajearon. Pero bueno... Porque paradójicamente a vos, Roberto, te toca asesorar a gente que se está separando. Sí, claro. Cintia, Ubero, otro extremo. O sea, muy distinto, hombre, mujer. Y ahora se hace envuelto en esto. Por eso yo sé que lo peor... Estás hasta las manos. Por eso yo sé que lo peor es dejar a mis hijas a donde las estoy dejando. Por eso es que yo en realidad en esta nota... Pero los chicos con el tiempo lo entienden. ¿Cómo? Los chicos con el tiempo entienden la separación. No, no entienden, pero después las historias se cuentan. Pero después las historias se cuentan. Porque después cuando las separaciones, las historias de familia son... Papá nos abandonó y papá no las abandonó. Papá se desenamoró. ¿Vas a seguir siendo padre de los chicos? Papá se desenamoró. Papá, no... A ver, yo no dejé a nadie por Cintia Fernández, ¿eh? Yo me iba a separar porque me iba a separar. Es más, yo mañana termino con Cintia y yo sigo mi vida solo. Claro. Entonces yo no es que cambie... O con otra mujer, ¿qué tiene que ver? O conociendo otra mujer. Pero jamás dejaría, porque sé lo que cuesta, construir una familia. Porque enamorarse, la atracción física, eso te puede pasar en un bar con cualquier persona, cualquiera. Sí, en un jugado. Construir una familia es mucho trabajo. Y yo sé y reconozco el trabajo que le costó a ella y que me costó a mí. Por eso es que me parece, para mí, importante poder aclararlo, porque creo que tengo una hija... Yo prefiero mantener otra conducta. Sí. Quiero que escuches lo que dijeron de vos, así contestás las partes que tengas ganas. Mirá. Castillo, el abogado, que está de novio oficialmente con Cintia Fernández, que está indignada, Cintia Fernández, porque se habla de todo esto. Cintia Fernández dice, yo nunca estuve con un hombre casado mientras ha estado casado. Ustedes me conocen de toda la vida y yo nunca sería capaz. Yo le creo, yo le creo porque la conozco. Sí, pero ¿sabes qué pasa? A la ex de él no le cierran las cuentas. Bueno, pero las ex nunca cierran las cuentas. Yo esto lo sé hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Esto que es que la crisis me la morfea. Y te voy a explicar por qué. Te faltaban pruebas. Porque pruebas no, las tenía. Pruebas las tenía. ¿Qué pruebas tenías, Ventura? De cómo se maneja determinado tipo de personas con respecto a, pontifican con la boca y desautorizan por abajo. Te la pasaste ensuciando a la China Suárez, diciendo que era una rompehogares. A ver, está la espasa a la China Suárez. Porque cuando te separaste de Mati, que alguna vez Mati tendría que contar por qué, por qué, fuera del micrófono, yo sé por qué. Cuando te separaste, intentaste a llamar a un montón de chicas porque estabas muerta de celos, diciendo, me estás apretando a mi macho. Mi macho te lo digo como lo más liviano que vos decís, porque lo tengo acá. Entre ellas, la hermanastra de Elegante, que simplemente era amiga de Matías. Salía con un grupo de amigos. Pero no pasó nada. Pero había otra que sí pasaba. Y tengo los chats. Te voy a amenazadas y le decías barbaridades. Y te voy a contar otra cosa. Tengo un video donde agarrás del cogote a una integrante del consorcio, donde vos estabas viviendo, puteándola, diciendo que la ibas a matar a golpe. Y si no, te voy a dar otro nombre. Te voy a dar otro nombre. ¿Y ahora quién? No. ¡Ay, Dios mío! Me arrepiento. Lo voy a guardar. Listo, Ventura, está acá, está acá, está acá. Vendú, Vendú. Porque algún día voy a hablar de la lista de Horacio Guaraní. No, 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 no. ¡Espérate! ¡Dejaste sin la duda a Tistán! ¡Y un solo testigo contra Tistán presentaste! ¡Perdiste el fluido y lo tuviste que garpar! Hay un problema. Se separaron, teóricamente, el día 25 de mayo. Porque se fueron de la casa. Y acá viene un tema. Que no le da el calendario. A nadie nunca le da el calendario. Ah, no, nunca, jamás. Nunca nadie le da el calendario. Esa es otra verdad. A nunca nadie le da el calendario. Y está bien porque así son las cosas. El amor es un rayo que te cae en un desierto. Decía Cortázar y es cierto. ¡Qué poético! Tarto. El 25 de mayo se separan. Pero en circunstancia, todos nos hemos separado en algún momento. La esposa dice lo siguiente. Dice, se fue de casa después de una discusión tan tonta. ¡Oh! Que queda claro que él tenía ganas de... Perdón, el video. Perdón, el video. ¿Cuándo fue el video? No, el video fue en febrero. No, el video fue en febrero. Se tiraba un champán. De hecho, el móvil de televisión, chicos. Con el pecho de Castillo. Depilado. Con el pecho. Con el pecho. Con Castillo, te quedas con el pecho, vas a ir siempre al aire. El pecho de Pilado. Pecho brillante, digamos. Va a romper el silencio. Sí. Lo anunció en sus redes sociales. ¿Lo va a hacer acá como prometió? Capaz mañana. El silencio lo va a romper hoy en la... No, no, no. Lo va a hacer con su cliente, Ángel de Brito. Quiero decir. Ah, bueno. Va a romper el silencio ahí. Seguro. Tiene que estar protegido. Y te voy a decir... Le sigue, le sigue... Le siguen desvelando las matemáticas. Toma un poquito. Eso me llama la atención, Luis. Le siguen desvelando las matemáticas. ¿Sabes por qué? ¿A quién? ¿Por qué? Llegó a la conclusión que Daniela aumentó casi... 45.000 seguidores y él solo 30.000. Javi Díaz, porque así se hacía llamar Cintia Fernández en sus épocas de... Estás en el 7.